Me mandaste a llamar. Aquí estoy. Sí, te quería enseñar los diseños. Estuve trabajando en ellos toda la noche, tratando de que tuvieran la esencia de las mujeres de Queens, como acordamos, la mujer trabajadora y todas esas cosas que me pediste. ¿Qué tal? Eso es un asco, Sara. ¿Estás loca? ¿Cómo piensas que nosotras nos vamos a poner esas cosas? ¿Cómo piensas que nosotras 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 nosotras? ¿Pero de qué hablas, Marisa? Son diseños exclusivos. Trabajé toda la noche en ellos. ¿Esto es lo que hablamos? No, 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 no. Esto no tiene nada que ver con la esencia de una mujer trabajadora, Sara. Eso es una caricatura. La gente de Queens es humilde, sí es cierto. ¿Pero qué? Es decente. Y el hecho de ser pobre no significa tener mal gusto. Entonces dime, querida. ¿Qué pretendes que haga ahora? No sé, que busques otros diseños. Cuando tengas los nuevos, hablamos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí? Le acabo de decir que los diseños que consiguió me parecen espantosos. Así es que pay attention. Bueno, próximamente tienes que traer una grabadora, por favor. Gracias. Gracias.